Sí, sí, tuvimos reclamos, comentarios de parte de los comerciantes y de asociados por el tema de los cortes. Solicitamos una reunión con la municipalidad y la municipalidad propició que venga el ingeniero a cargo de la empresa que está repavimentando la ruta para que tengamos una reunión aquí en el centro comercial, de hecho la tuvimos hace unos días, para que tengamos una reunión y veamos cuáles eran los tiempos de repavimentación y por qué los tiempos que se toma la demora, porque muchos estaban quejando de que tenía que ser en una semana o 15 días. En realidad el acceso norte tenía mucho bacheo, había mucho trabajo que hacer, entonces se tardaron un poco más. Ellos planean que tardar en tres semanas más o menos es el promedio por tramo que van haciendo. Entonces se preguntó por los tiempos, el ingeniero explicó que hay tiempos de fraguado, del hormigón, que no se pueden apurar, en verano es menor, pero en invierno y más con estas temperaturas es mucho más largo, entonces las cosas se tienen que hacer con esos tiempos y no se pueden apurar. Todo tiene una logística, todos los cortes están establecidos junto con la municipalidad, trabajaron en forma conjunta para lograr que no se corte la transitabilidad este o este, que es importante, y lograr el tiempo de menor ocupación de la ruta para beneficio de todos. Esto se puede lograr, digamos que si bien la obra hay que hacerla y tiene su tiempo y se tiene que hacer de esa forma, y eso no tiene una cuestión que se pueda resolver en lo inmediato. El tema de los cortes y de los accesos, porque eso imagino que también tiene que ver con una cuestión de seguridad. Uno a lo mejor trata de que la calle no se corte totalmente y parcialmente para que se pueda ingresar al sector comercial, pero eso también tiene que ver con la seguridad de la persona que va a transitar donde está una obra en pleno proceso. Sí, por supuesto, se preguntó sobre el tema de la ocupación del espacio público en la vereda. Ellos no ocupan el espacio de la vereda, está delimitado con las mallas color naranja para que no puedan pasar a la calle, y de hecho se notifica a los frentistas cuando tienen alguien que tiene que estacionar un auto, que hay un garage, y de cualquier forma uno si ve que están ya en la cuadra anterior, va a suponer que le va a tocar en breve. Nosotros quedamos conformes en realidad con la logística establecida, porque creemos que se buscó la mejor forma de que esto sea rápido y sin contratiempos para el comercio ni para el vecino. ¿Hay algún tipo de resarcimiento para el comerciante que durante, no sé, tres semanas no tuvo el mismo flujo de ventas o que no tuvo, digamos, en esa cuadra el mismo movimiento, o bueno, tiene que ver con una cuestión circunstancial de la obra que era necesaria? No, es una cuestión circunstancial porque es una obra pública, es una obra necesaria, esto no es un imprevisto, no es una inundación o algo que afecta lo que podemos llamar una crisis o una emergencia, es una obra pública que está planeada y que es para el beneficio de todos. Uno no podía transitar por calle San Martín, de hecho, porque los baches, uno se rompe una cubierta, es complejo. Lo mismo ir a Santa Fe o ir hasta el cruce, antes llevaba mucho más tiempo con incomodidades y hoy es algo muy rápido. Entonces, al ser una obra pública no hay resarcimiento porque no corresponde. Se lo comentaron esto a los comerciantes, cómo lo han tomado, teniendo en cuenta que, bueno, venían, digamos, algunos con más enojos que otros, pero se entiende la situación. Muchos nos han planteado esta cuestión, incluso desde la parte impositiva, pero la parte impositiva es algo que pasa primero por el Poder Legislativo, es decir, por el Consejo, después tiene que pasar por el Ejecutivo. Hay cuestiones que no son sencillas y que en una obra pública y de vital importancia no corresponden. Entonces, bueno, cada uno puede accionar de manera independiente si lo considera, si considera necesario, pero nosotros como centro comercial hicimos todas las inquietudes, las tuvimos en la reunión, tuvimos la posibilidad y el agradecimiento para la municipalidad que logró la reunión. Pudimos sacarnos las dudas y ver cómo está establecida la logística, que para nosotros era importante y estamos de acuerdo, por supuesto. Gracias. Gracias.